¡Muy bienvenidos a los compañeros y todos los hermanos y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon New X Vida Random! Nos encontramos aquí a las puertas del centro Pokémon, ya he salido de la fábrica Pokémon del episodio pasado y he venido hasta aquí porque... Recordemos, perdimos un Pokémon, maldita sea el crítico que me hicieron. Pero no pude cambiar el Pokémon porque no me dejaban cambiar al Pokémon, lo curé, pero de un crítico me quitó toda la barra. Perdimos a ese Pokémon así que he tenido que sacar otro Pokémon en el equipo y ¿quién ha salido? Pues aquí está. Tenemos a C, creo que haría uno de tipo fuego y es el único que tengo en el PC de tipo fuego, es el único que he capturado, maldita sea. Bueno, no está nada mal este Pokémon, tiene rivalidad, es decir, si son del mismo sexo, este aumenta el ataque, es decir, hace más daño. Y tiene lanzallamas, tajo aéreo, garra dragón y puño fuego. Va por ataque especial, pero si Mega Evoluciona porque tiene lacha y zardita X, aumentaría su ataque físico, o sea que sería bastante interesante. Vale, creo que está bastante bien el Pokémon, vamos a continuar, vamos a irnos de esta ciudad que me ha traído muy malas pesadillas. Bueno, si no recuerdo más, se salía por aquí, espérate con este tío, no he hablado la otra vez. Creo que no hablé con este. A ver, cuéntame, ¿hablé contigo? Creo que no. Ya sé que no te conozco de nada, pero que sepas que me encantan las cosas pequeñas y los Pokémon chiquitines, ya me pierdan que no veas, son tan chulos. Y si miden 30 centímetros o menos, ya me vuelvo loco. Por cierto, ¿tienes algún Pokémon pequeño? Si lo tienes, me gustaría verlo. Oh, vaya, no tienes ningún Pokémon pequeño. Quiero ver uno de menos de 30 centímetros. Vale, ya nos ha dicho uno que quiere ver uno de más de 3 metros y este de menos de 30 centímetros. Increíble. ¡Hola! Un solo descubrimiento es capaz de cambiar el mundo. Igual que la aparición del tipo Ada ha causado una revolución en la compatibilidad entre tipos. La verdad es que cuando salió el tipo Ada hubo bastantes problemas porque tenías que saber toda vez la tabla de tipos. Conté con esos que tampoco me las he movido todavía. En Ciudad Flusos hay una persona capaz de extraer e interpretar los recuerdos de los Pokémon. Por lo que parece, en tiempos inmemoriales había un rey que sentía verdadera devoción por un Pokémon que, a la postre, le salvó la vida. La leyenda dice que se trataba de un Pokémon de tipo Ada. O al menos eso me explicó el profesor que conocí en la cafetería. Todo un Adonis, por cierto. A ver... Aquí. ¿Qué está haciendo? La ruta 15 con la ruta Romantís. Vale. Ruta 15, ¿dónde podemos atrapar Pokémon? A ver si me sale uno de tipo fuego. Vamos a ver... Vale. Ruta 15. ¡Uh! ¿Qué de hoja hay aquí, no? ¡Ah! Esto es verdad. Les recuerdo esto. En los montones salen entrenadores. No sabía que entrenadores en los montones. Bueno, pues a ver. Entrenadores u objetos, creo que era. A ver. Vale, pues no. A ver, tonto. Ahí está. Veis, digo, ahí. O entrenadores u objetos. Por ahora, pues te dio suerte. Bueno, también recordar, porque hemos estado hablando, pero no lo he dicho. Si no visteis el episodio de ayer y no... El episodio de ayer, perdón. Nos castigó la ruleta. Nos quitó otra vida. Además de la vida que perdí, perdí otra vida más por culpa de la ruleta. La ruleta ya nos ha quitado dos vidas de las que hemos perdido. Madre mía. Me tiene tirria. Me tiene tirria. A ver, este tío está aquí. Pero podría capturar Pokémon. Podría capturar Pokémon y poder ir a curarme. A ver. Cambio de Pokémon. Mi Pokémon que duerme. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mover. Y ponemos a Karen de principio para que duerma. Vamos a ver. A ver, venga. Vamos a entrar. Recordemos, el tercer Pokémon es el que puedo capturar. A ver. Vamos a la hierba. Vale. Primer Pokémon. A ver qué hay por esta ruta. Mira. Digo lo de tipo fuego y me sale de primero. Vale, vale, vale. Nada mal. Además, ese es bastante rápido. Rápidas. Claro, está. Lo dice el nombre. Rápidas. Pues es rápido. No, no. Si lo que quiero es subir. Que solo puedo capturar al tercero. Vamos. Bien. A ver. A ver qué más hay por aquí. Tercer Pokémon. Vale. Segundo. Segundo Pokémon. ¡Yo quiero a este! Por favor, mi Pokémon favorito. Mi Pokémon favorito. Hoy me sale de segundo. Maldita sea. ¿Por qué no me ha salido de tercero? No voy a tener tanta suerte de que me vuelva a salir. Maldita sea. No voy a tener tanta suerte de que me vuelva a salir. A ver. Tercer Pokémon. Tercero. ¿Y el que puedo atrapar? Vale. Vale. ¡Sí! Vale. Porque puede evolucionar. Y puedo tener a mi Pokémon favorito. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sonífero. ¡Vamos! Vale. No puedo dormirlo. Cuidado. Cuidado que no se puede dormir. Madre mía. ¿Qué daño hace? Por favor. Espera. 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 Luchamos. Eh... Megagotar. No acabes con él. Por favor. No acabes con el Ectabur. Vale. Bien. Podemos atraparlo. Golpe crítico. Cuidado que nos ha hecho un golpe crítico. Este es mío. Este es mío. ¡Vamos a por el Ectabur! Vale. 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 Hace... Hace... Hace daño, eh. Hace tela de daño. Eh... Bolsa. Eh... No, estas, 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 estas. Pokémon. Pokémon. Y... No vamos a escatimar en nada. Vamos a lanzarle una Ultra Ball directamente. ¡Ultra Ball! ¡Electabur! Vamos. Vamos. Venga. Venga. ¡Sí! Estoy en un paso de conseguirme mi Pokémon favorito. Vale, 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 vale. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, nivel 58, no pasa nada. Vale, 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 vale. ¡Vamos! Por la superficie de su piel corre. La electricidad hace los cuyos. Su cuerpo se torna blanquecino. Ahí está, ahí está. Sí, quiero ponerle mote. Quiero ponerle mote a mi Pokémon. A ver, nombre que le toca a mi Pokémon, que se ha convertido en mi Pokémon favorito. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Aquí está. Vale, le toca a Samor. Vale, Samor. Eh, minúsculas. Eh, ¿cómo es? Samor. Ahí está. ¡Samor! ¡Perfecto! Vale, Samor pasa al PC por ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ir atrás, voy a curar y voy a ver, a ver, a ver cómo es este Pokémon. Eh, madre mía. En serio, me salió Electrima y digo, no, me ha salido de segundo. No puedo conseguir mi Pokémon favorito. Y ahí está. Aquí está mi Pokémon favorito. El Ectaub, que solo hay que evolucionarlo. Evoluciona con piedra trueno, eh. Evoluciona con piedra trueno, así que nada mal. Vale, venga, 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 venga. ¡Uh! Vale, me ha llevado una alegría. Después del episodio de ayer que fue tan competitivo, que tuve que perder un Pokémon, que perdí esa vida y ese Pokémon, y que luego me castigó la ruleta perdiendo otra vida, esto me alegra bastante. A ver, vamos a ver y... Ya está, venga, quiero ver cómo es. Vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo es. Vamos, PC de Oliver. Mover Pokémon. ¿Dónde estás? ¡Uy, qué susto! ¿Qué digo? No está. Vale, aquí está, aquí está. Vale, vamos a ver, chispazo, psicocorte, rayo. Tiene bastantes, eh. A ver, datos. Vale, ahí está. Tiene espíritu vital, que evita quedarse dormido. No tiene ningún objeto, pero da igual, no necesitamos el electricizador para que evolucione. Lo estuve viendo y si no necesita, igual que el Mad Morda tampoco lo necesitaba. Tiene psíquico, chispazo, psicocorte y rayo. Fijaros qué velocidad, 121 de velocidad y el ataque especial tampoco está nada, nada mal. 118. Bastante bien este Pokémon y además todos los ataques que tiene, bueno, menos chispazo, ¿cuál era? Son todos. Vale, menos psicocorte, voy por especial y los tengo todos especiales. Vale, vale, vale. Bastante bien, bastante bien. Me gusta mucho este Pokémon y muy en consideración este Pokémon seguro que saldrá, que saldrá y tendrá mi Pokémon favorito. Pero por ahora no, por ahora se queda ahí en el PC y vamos a continuar. Vale, venga, vamos a continuar. Después de esta gran noticia, de esta gran captura, volvemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ahí está. En serio, cuando se diga el Electri-Bite de segundo digo, ah, no puedo capturarlo. Pero nada, nada, vale. Voy a poner de primera a seco. A ver, ahí está. Voy a mover... Ahí está, para que salga, para que salga. Vamos a ver, vale, bien. A ver, va a venir un montón, pero ya he estado. A ver... ¡Uy! Este no lo he visto, eh. ¡Tatatachán! Aquí estoy yo, aunque no me llamen. ¿Qué? ¿Cómo te quedas flipando pepinillos, eh? Vale, 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 vale. No he visto el montón. No he visto el montón. A ver, ¿quién eres? Sí, Quaxal. ¡Quaxal, Quaxal! Vale, venga, vamos a ver. Ahí está. Ahí está nuestro C-Cross. Luchamos. Y... Vale, venga, evolucionamos. Mega evolución y tajo aéreo. Vamos con el tajo aéreo. Vamos. Venga, mega evolucionante. Llevo dos Pokémon que el equipo que puede mega evolucionar. No sé si sería interesante tener los mega evolucionados o llevar el objeto que potencia sus ataques. Porque en realidad en combate solo puedo mega evolucionar a un Pokémon. Vale, tajo aéreo. A ver... Vale, creo que le iba a hacer más daño. Pero retrocede. Genial. Vale, vamos con Puño Fuego. Vamos. Puño Fuego. Ahí está. Perfecto. Y se quema, madre mía. Y se quema. Tanta lluvia. Vale, en serio. En serio, me bajan los ataques. Me bajan los ataques. Vale, no pasa nada. Me ha bajado los ataques, pero no pasa nada porque tengo ataques que no son de tipo fuego. Por ejemplo, tengo aquí ataques de tipo dragón. ¡Garra dragón! Por lo menos ya tengo un Pokémon. Además que cuando el mega evoluciona, adquiere el tipo dragón. ¡Claro está! Vale, ahí está. Quaxalero debilitado. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a ver el resto del equipo también. Eh... Beortuit. Cambiamos. Cambiamos de Pokémon. Eh... Bueno. No tendría cambiar. Vale, no cambio, no cambio. Ahí está. No cambiamos. Porque es tipo hielo. A ver, vamos con el... Puño a fuego, aunque la antañabas es más, pero ahora voy más por físico cuando me evoluciono. Así que Puño a fuego le diría que hacer más daño. Ahí está. Y él tiene granizo. Vale. Pues nada. Deja de llover, ¿no? Ahí está. Deja de llover y empieza a granizar. Vale, cuidado porque ahora soy tipo dragón. ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad que lo he sacado! Lo he dejado porque digo, lanzo ataques de tipo fuego, pero es que ahora soy tipo dragón y el tipo hielo me hace daño. Madre mía. Puño a fuego. Vamos, acaba con él. No había caído en eso hasta ahora mismo que lo he dicho. Vale, vale, vale. A ver. Vamos. Venga, venga. El resto de todo el mundo gana y vencimos. ¡Qué fuerte! Yo sí que flipo a mis niños. Vale. A ver, comentadme más cosas. Me agazapó entre la hierba para saltar al paso de los incautos. Creo que tendría que cambiarme el título más que un Pokémon Ranger. Soy un Pokémon Ninja. A ver, vale. ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Hay otro montón. Esto es un tío que lucha. Objeto. Vale. Un revivir. Vale. Puedo venderlo. Ya está. Lo vendemos y obtenemos perruques, perruques, perruques. Vale. Vamos por aquí. Vale. Vale. A ver, ¿qué más Pokémon había por aquí? Flipate la horda, ¿eh? Flipa la horda. Uno, dos, tres, cuatro starters. Una horda de cuatro starters. Es que fijaros. Está todo el starter aquí casi. Quita esa vitrivel y todos starters. Madre mía, su amper es peligrosísimo. Vale, a ver. Uir, 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 uir. Ahí está, escapamos sin problemas. Quiero el Pokémon que he capturado yo, ¿eh? Quiero mi Pokémon. Ahí está. A ver, montón, montón, montón. No sé, más objetos he escondido. Vale, nada. Por aquí. Esta. Nada. Vale. Y esta. Esta es una roja. Cambio de Pokémon. Cambio de Pokémon. Y mover. Sacamos aquí a Marvy. Vale. Ahí está. Lucha con nosotros. Las Pokéballs son esféricas, igual que los astros del firmamento. Ay. Estoy de un filosófico. Vale, venga. Sácame. Tipo fantasma, ¿no? Eres bruja. Tienes que ser tipo fantasma. Chimico. Vale. Podría haber quedado mi Pokémon. Me hubiéramos hecho ataques tipo fuego. Pero bueno. Venga. No pasa nada. El 58. Están bastante subidos de nivel. Tritular. Vamos con tritular. Vamos. Ahí está. Perfecto. Chimico debilitado. Y tenía otro más. Tenía otro más. Vale. Manuel. Nivel 10. Manuel. ¿Qué nombre he dicho? Por favor. Un Dragonite. Cambiamos. Cambiamos de Pokémon para Dragonite. Tenemos a Biplum que ya tiene ataques de tipo hada. Vamos. 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 Vale. Ya no tenemos problemas con el tipo hada. Vale. Ahí está. Bien. Y le metemos el brillo mágico. Vamos. Y encima soy más rápido. Genial. Vamos. Guau. Súper eficaz. Y que poco le he quitado. Madre mía. Claro. Antonia. Guau. Casi pierdo. Vale. Esto es peligrosísimo. Cambio de Pokémon. Manuel. Madre mía. Madre mía. Espérate. Yo creo que le voy a hacer más daño. con el ataque. Y el que me ha hecho realmente daño. El sé. A ver. Vale. Carantoña de nuevo. Cuidado. Oh. Ves lo que daño hace. Encima me suelta un crítico. En serio. Es que no sé si puedo acabar con él. Cambio de Pokémon. ¿Qué me está liando? Me la está liando Dragonite. Karen. Vamos con Karen. Tengo que aguantar Carantoña. Madre mía. Un pedazo de bicho. ¿Cómo golpea? Vale. Vale. A ver. Carga, dragón. Vale. Vale. Bien. Bien. Vamos a dormir a este tío. Vamos a dormir. Vale. Primero todo. Me voy a evolucionar para tener más defensa. Y ahora ya sonífero. Vamos a ver. Vale. Dragonite cambiaba de tipo. Ahora que me estoy acordando. Cambiaba de tipo en el juego. No sé qué tipo era ahora. Vale. No recuerdo qué tipo era. Vale. Sonífero. Bien. Vale. Hay que acabar con este tío. Hay que acabar con este tío. Sea como sea. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Un megabotar y recuperamos algo. Vale. No es que le hagamos mucho daño. Pero por lo menos recupero. Por si me hace algún ataque. Vamos. Y... Ahí está. Dormito con un tronco. Vale. Genial. 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 Y ahora vamos con el bomba lodo. A ver. Ahí está. Súper eficaz. Vale. Entonces es dragón hada. Vale. Creo que es dragón hada. Madre mía. Dragón hada. Por eso no le he hecho tanto daño con el ataque de tipo hada. Maldita sea. Vale. 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 Hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que aquí hay Pokémon que cambian de tipo. Vamos a ver. Marvy. Nivel 60. Hidrobomba. Vale. Es muy interesante. Pero claro. Shuriken de agua no se lo voy a quitar ni de coña. No se lo voy a quitar porque realmente. Mira. Shuriken de agua siempre voy a hacer los 5. Así que son 125 de golpe. Así es que... No. 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 No me interesa. No me interesa. No me interesa. Vamos. No me interesa. No me interesa. Conservar movimientos antiguos. Vale. Ahí está. Prefieres que han aprendido bomba. Perfecto. Y ya está. Madre. La que me ha liado, ¿eh? Ojo. La que me ha liado esta. A ver. Los cuervos esféricos tendrán sentimientos. ¿A qué huele las nubes esféricas? Madre mía. Fijaros cómo me ha quedado el equipo del Dragonite. Manuel. Bip Lung. Tocadísimos. Tocadísimos. No sé. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? A ver. Vamos por aquí. A ver. Otro montón. Vale. No hay porque no ha salido ninguno. Quieto. Ahí. Ahí. Objeto. No. Ya. Aquí se va a ver alguien que nos lucha. Pues no. No hay nadie que nos lucha. Madre mía. Podéis por ahí arriba. Dios mío. Ahí no había nadie, ¿eh? Ah, vaya susto. Me has pegado. El susto me la ha dado tú, no yo. A ver. Ranger, ranger, ranger. Watch out. Vale. Cuidado. Este golpea fuerte. Vale, 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 vale. Shuriken de agua. Shuriken de agua. Vamos. Uy, voy a estar muy justo, ¿eh? Vamos a estar muy, muy justos. No sé si voy a acabar con él. Sí, uno de los cinco. Si es crítico, seguro que acabo con él. Pero si no, creo que no, ¿eh? Creo que se va a quedar con un PS. No, no. Justo, justo. Madre mía, justo. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, Zecroft, nivel 57. Va a enviar a Vaporium. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Y sacamos a Karen. Y voy a recuperar vida. Vamos a recuperar PS. Vamos a recuperar PS con Karen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Vaporium no va a ser más rápido que yo. Le vamos a meter el Megagotar. Vamos con el Megagotar. Uy, creí que iba a acabar de un golpe. En serio, creí que íbamos a acabar con Vaporium de un golpe. Pero no, rayo hielo, me lo estoy viendo. No, no, agua lodosa. Agua lodosa, menos mal. Menos mal. Estaba viendo como hacía el rayo hielo. A ver, entonces... Vamos con la Tormenta Floral. Venga. Metele la Tormenta Floral. Eso sí que le hace daño. No, vamos. Vamos. Vale, ya está, no había más. No tenía más. Quieres cambiar, cambiamos. Zecro. Vamos con Zecro. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Ahí está. Vamos a atacar su parte, dicho. Así que lanzallamas. Vamos con lanzallamas. Y... De un golpe. Ahí está. Que no haga nada, que no haga nada. Perfecto. Vale, ya está, ya está. Vamos... Venga, 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 venga. Siento haberte asustado. No, espera. Eso deberías de hacerlo tú. A ver si me cuenta algo más. Me hizo Rajen porque no se me daba nada bien el trato con la gente. Aquí estoy en mi salsa, escondido todo el día, en plena naturaleza. A ver. ¿Cómo no dices? Vamos por ahí. ¿Y cómo se salta? ¡Ah! Espérate, si podía haber saltado. Podría haber ido por ahí y esquivar aquí. Pero bueno, venga, no pasa nada. ¡Oh, hay agua! Podría haber capturado Pokémon en el agua. ¿Qué saldría en el agua? ¿En serio? ¿Qué saldría en el agua? No lo sé. Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a seguir y... ¡Garcho! ¡Madre mía! ¡Dos dragones aquí! ¡Wow! ¿Qué me estás contando con dos dragones? Vale, eh... Vale, sí, 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 sí. Tú, lucha. Eh... Suriken de agua. Se lo hacemos a Garcho. Perfecto. Pero... Tú tienes que salir de aquí. Cambiamos. Eh... Karen. Sacamos a Karen. Vale, venga, vamos a ver. A ver qué tal. Vamos... Venga, 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 venga. Vamos, Karen. Vale, surgen de agua. ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡La he vuelto a liar! ¡La he vuelto a liar! ¡Lo he sacado! Y se lleva los ataques. ¡Madre! ¡Que la he liado, eh! Cuidado que la he liado. Cuidado que la he liado. Tijera X. ¡Wow! ¡Súper eficaz! ¡Maldita sea! Vale, la he liado y bien. Pero es que la he liado. La he liado a más no poder. Vale, a ver. Eh... Saco a Nacho. Nacho, vale. Y... No, que es que me van a hacer ataques. Cambio de Pokémon. Y sacamos a Zekro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La he liado aquí con el combate de los super dragones. Vamos, Karen. Regresa. Es que en serio. Si no. Si no hubiera sacado a Karen. Se me ha olvidado lo del colector. La habilidad colector. Vale, vamos a ver. Dark al dragón. Nacho evita el ataque. Flygo enemigos a tijera X. Ahí está. Aguantamos. Vamos. Aguantamos al máximo. Aguantamos al máximo. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Uh. Vale. No sé qué hacerle. No sé. En realidad. No sé bien qué hacerle. Es que no sé bien qué hacerle. A ver. Voy a ir con avalancha. Ahí está. Y vamos a ir con... No, no, no. No mega evoluciones que te conviertes en tipo dragón. Y entonces me la van a liar. Garra dragón. Contra, contra, contra quién. Contra quién. Contra Flygo. Vamos contra Flygo. Vale. Ahí está. Perfecto. Usa avalancha. Evita el ataque. Pero el que yo quiero que lo haga es Flygo. Vale. Flygo debilitado. Bien. Vale. Flygo está debilitado. Y ya solo queda un dragón en medio. Solo que nos queda un dragón. Vamos a ver. A ver. A ver qué me vas a hacer. A ver qué me vas a hacer. Vamos. Vamos. Deep Loom nivel 60. Deep Loom tenía que estar aquí atacando ahora mismo. Dios. Si me mata ahora mismo. Por favor. Si me llega a matar. Eh... Uf. Vale. No sé qué hacerle. A ver. Vamos a meter un terremoto. Aunque no le voy a hacer mucho daño. Vamos a luchar con un... Garra Dragón. Vamos. Vamos. A ver cuánto le quito con el terremoto. Vamos. Dime que el Garra Dragón es suficiente. Sí. 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 Piel tosca de garcho. Madre mía. Oh. La piel tosca. Me he asustado. Me he asustado con la maldita piel tosca. Vale. Ya está. Vale. 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 Tranquilicémonos. Tranquilicémonos. Madre mía. La he liado bien. Es que la he liado bien. Madre. La que ha podido pasar aquí. La que he podido liar aquí. La he podido liar más todavía. Pero no, no. Al final se lo hemos solventado. Vale. No quiere decirme nada. Uf. Vale, vale, vale. Voy a dejar el episcopar aquí. Estoy viendo 24 minutos. Y encima es que tengo que ir a curar, eh. Tengo que ir a curar. Marvy tocado. Ceko tocado. Manuel tocado. Biplum tocado. Y solo queda Karen y Nacho. Nacho lo ha hecho muy bien contra estos dragones, eh. Lo ha hecho muy, muy, muy bien. Vale, vale, vale. Dejamos el episodio por aquí. Dejo el episodio por aquí. Madre mía. Qué estresante el episodio. Y encima es que he metido ahí a los dos Pokémon. Se me olvida siempre la habilidad colector. Se me olvida la habilidad colector de Karen. Si no, me hubiera cargado a Garchon de un golpe. A los cinco Shuriken yo creo que hubiera acabado con él. Bueno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No hemos perdido Pokémon. No hemos perdido vida. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Y sus amigos que os habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!